Con el otoño vuelve el Buscasetas, la iniciativa por la que 19 restaurantes de Segovia y provincia ofrecen menús con hongos del 31 de octubre al 15 de noviembre. Organizado por la Delegación Castellana y Leonesa de Eurotoques y apoyado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el Buscasetas es una acción que aúna turismo y gastronomía, con un producto especializado como es el micológico, en el que la región es la primera potencia española. El delegado territorial de la Junta, Javier López Escobar, ha presentado en el restaurante Maracaibo, junto al delegado en Segovia de la Asociación Eurotoques, Óscar Hernando, la participación de nuestra provincia en las jornadas gastronómicas. Este año el presupuesto se ha elevado un poco, hemos llegado a 39.000 euros para estas jornadas de Buscasetas. Y al final lo hacemos en torno a un producto que está en nuestros montes, que en toda Castilla y León es un producto cada vez más apreciado, es enormemente variado. Está siendo un poquito más complicado debido a la escasa lluvia que hemos tenido, pero bueno, pues no deja de salir por el norte de Castilla y León estos fantásticos boletus, estas angulas, estas trompetas. Somos 19 restaurantes en Segovia y provincia. En Segovia Capital solamente 6, hemos disminuido, es una pena porque yo creo que, os comento, es un producto fantástico, lo tenemos aquí en nada más salir de la ciudad.